¿Nos vamos al chisme? ¿Le entramos al chisme? ¿A cuál? Porque tenemos varios. Bueno, el de Israel Rojas, que es el principal. Lo otro es cosas que yo no me creo todavía. Yo no creo que sea hijo de Cezano, ni nada de eso. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es... Vale. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el chisme de Israel Rojas. Bien. Primero que nada, o primero que todo, den like, compartan. Vamos, den like, den like. ¿Cuántas gente somos? Somos 800, 888, 888 personas y solamente 408 likes. Exactamente faltan 392 personas. No, 396 personas por dar like. Así que por favor, den like, den like, den like, den like. Cuando lleguemos a los 700 likes, empiezo con el chisme. Eso te iba a pedir. Mientras tanto, ahora sí, ahora sí. Gracias. Mientras tanto, les voy a contar cómo llega a mí esta información. Alguien que no le puedo dar el nombre porque si no pierdo la fuente, pero tengo una fuente ahí, al ladito tuyo, Israel. No te voy a decir quién es, pero está muy cerca. Vaya, como que te puedo decir que se ven todos los días. Te puedo decir que lo sabe todo y que todo lo que me dice es totalmente real, totalmente, 100% real. Por lo menos es lo que me están asegurando. Y además, contrasando información que ya yo tenía en mi vida, me doy cuenta de que sí, que esto es totalmente real. ¿Qué me ibas a decir? Pues no me acuerdo. Que hay una persona, que es una persona. No, no, no recuerdo, lo siento. Ya, vale, bueno, pues nada. Vamos a empezar. Primero, ¿quién es Israel Rojas? ¿Y de dónde sale Israel Rojas? Israel Rojas es un militar. Israel Rojas no es músico. Israel Rojas estudió Derecho, que estudiar Derecho siendo militar en Cuba es estudiar en el Departamento Técnico de Investigación del DTI, la contrainteligencia. Esos agentes que se dedican a acosar a jineteras, acosar a los cuentapropistas, esos agentes que se dedican a acosar a todas las personas que puedan acosar para sacarle dinero, para chantajearlos, para manipularlos. Eso es lo que es Israel Rojas. Y hay una anécdota bastante conocida de Israel Rojas que me hace un amigo que dice que cuando él conoció a Israel Rojas, que era oficial del Ministerio del Interior y que estaba en Guantánamo, esto es años 90 o más o menos. Y ellos se conocieron durante una fiesta en la unión de juristas de la provincia de Guantánamo. Y este amigo hizo un comentario de política. Y ahí se quedó y se fue. Es decir, hizo un comentario, como podemos estar hablando aquí un grupo de gente, y él hace un comentario y se fue. O terminó la conversación y se acabó la actividad y todo. Unos días después se encuentra con otro colega que también estaba ese día en esa reunión y que le cuenta que cuando él se fue, Israel dijo, lo que él no sabe es el tamaño del expediente que le estamos haciendo. A la persona que habló de política. Y la persona que habló de política en ese momento. Ese es el inicio de Israel Rojas. Estamos hablando de los años 90. Buena Fe se hizo grupo, empezó, se hizo conocido como grupo en el año 1999, si mal no recuerdo. 99, 2000, más o menos. Es la época en que Buena Fe hace boom. Y lo hace desde un grupito de aficionados, que eran ellos dos, que estaban ahí. Ellos habían, creo que estaban pasando un curso, una escuela de arte o algo así. Y se conocieron Joel e Israel. Tengo chismes de los dos porque Joel es calladito, pero la mata callando. Ustedes saben cómo son la gente, los calladitos. Los calladitos dan más miedo que la gente que habla mucho. Joel siempre ha estado atrás, el que toca la guitarra, el que no dice nada, nunca aparece en una entrevista, nunca dice nada. Cuando alguien le pregunta dice sí o no, no más que eso. Pero también tiene historia. Esta misma persona que me hace cuento de cómo conoció a él, unos días después me cuenta que él estaba en una ponencia, en una actividad en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en la UNIAC, en Guantánamo. Y se apareció Israel y Joel, se aparecieron Israel y Joel, los dos vestidos de uniforme. Si mal no recuerdo, el grado de Israel es de capitán. Se aparecieron vestidos de uniforme en la actividad que él estaba dando, donde él estaba participando como exponente, un tipo como la persona que estaba exponiendo algo. Ahora mismo no recuerdo qué. Y se pararon ahí, estuvieron, se metieron en toda la actividad. Al final no pasó absolutamente nada, pero siempre queda la duda de si ellos estaban tratando de engrosar ese expediente que le estaban preparando a este amigo mío. Esto es una pequeña introducción sobre de dónde sale Israel Rojas y cómo el Grupo Buena Fe pasa de ser. El Grupo Buena Fe es una construcción. Yo siempre lo he dicho y esta persona que me manda toda la información me lo confirma. El Grupo Buena Fe no es un grupo que haya nacido al uso, no es un grupo que haya dicho, bueno, estos dos, ustedes dos son cantantes y se juntan y vamos a hacer un grupo. No, 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 no. Es una construcción de la revolución, es una construcción del sistema, es una revolución, es una construcción de la dictadura. O sea, tú me quieres decir a mí, a ver si lo entiendo, ¿vale? Porque hablas muy rápido y se me van detalles. Por eso, por eso. Este hombre de Buena Fe, digamos que ya el de joven, como hace 20 años, ¿no? Tenía potencial de chivatón, ¿no? No, no, era. Con la anécdota que me estás contando, claro, con la anécdota que me cuentas sobre tu amigo y demás, para que él de gratis lo hacía, vaya. No, ahí estaba de gratis. Ahí nadie le estaba ofreciendo nada y le salió del alma chivatear y hacer esas cosas, ¿no? Y me quieres decir que Buena Fe es un grupo que crea la dictadura. Claro. O sea, que sale de la dictadura, que lo modela la dictadura, ¿no? Claro. Para. Vale. Para que, ¿con qué objetivo? Acercar a la juventud a estas dos personas. Buena Fe, como todos sabemos, es un grupo que cuando empezó las canciones que hacía, eran canciones no contestatarias, pero con letras, con frases, con coros que... Llamaban la atención. Llamaban la atención, que sonaban bien, que... El cerdo, el mamífero nacional... Hablaban de la realidad de Cuba, se metían en la realidad de Cuba y decían cosas, y eso llama la atención de la juventud. Es como en su momento La Nueva Troja, como todo el que diga a través de canciones, o a través de películas, o a través... Eduardo de Llano, a través de cortos, o a través de cosas. Lo que nosotros queremos decir, pero que no decimos, y que alguien lo diga, llama la atención. Te llama la atención y además crea... Empatía. No, empatía no. Crea un fan... No sé si fanatismo hacia ese grupo. Exactamente. Claro, crea admiración. Exactamente. Crea admiración. Y digamos que ellos entonces vienen naciendo, empezando a hacer una crítica, pero esa crítica estaba autorizada. Exactamente. Vale, vale. Esos son los críticos autorizados. Los críticos como... Eduardo de Llano. Eduardo de Llano, como Leonardo Padura, como Buenafé, como en su momento Silvio Rodríguez, como en su momento Pablo Milanés, como en su momento... A ver, a ver si me... Bueno, ya me has dado bastantes ejemplos. Entiendo, entiendo. Son gente que va de contestatarios, pero que realmente no son contestatarios. Claro, es un poco como que los ponen ahí y dicen, bueno, ustedes pueden criticar una crítica controlada, yo la autorizo o no la autorizo, pero para que parezca, para que parezca que hay una oposición, ¿no?, en la cultura, digamos. Exactamente. Vale. Para que parezca que nosotros... Que son democráticos. Claro que ustedes tienen. Es para parecer, para emparentar, como siempre pasa. Exactamente, tenemos... Bueno, pero cuando te digan, no, pero que en Cuba no hay libertad de expresión. Pero como no hay libertad de expresión, sí, mira Buenafé. Mira Buenafé, claro. Mira Buenafé, todo lo que dice, todo lo que habla. Ustedes no han oído la canción de Pueco, o no han oído la canción de no sé qué, o la canción de no sé cuánto. O la canción... Hay una canción que se llama El Corrión del Comité Central. Yo no la he oído. Yo no sé, yo no he oído canciones de Buenafé. No me estoy haciendo, es que no lo he oído, no es mi época. Y como dicen los aretes, los aretes de la luna, es para agrupar masas. Tiene todo el sentido del mundo, Roberto. Exactamente. Dice Mirnita, error Robert, sus seguidores son anormales. Ahora, ahora. Ahora sus seguidores son anormales. Que lo han pillado. Exactamente. Ahora sus seguidores son anormales. De hecho, hay un video de una muchacha que era seguidora de Israel y que está muy molesta. Muy, muy, muy molesta. Por eso se ha sentido totalmente defraudada. Voy a poner un pedacito para... Simple y llanamente porque dice cosas que son interesantes. Esta sería una de las que este hombre llama anormales, ¿no? Exactamente, exactamente. Mira lo que dice ella sobre esa... Exactamente sobre ese periodo, sobre ese capítulo de la vida de Israel. Pero con los anormales te pasaste. Los anormales fueron ellos que se creyeron. Ahí te pasaste. Y en esa frase, acabaste. Acabaste. Te llevaste todo lo poquito que quedaba en mí. Que lo llevaste. Acabaste, Israel. Ofendiste a mis padres. Ofendiste a mis padres. En esa calificación. En ese calificativo de... Los anormales eran que creían. En ese calificativo entran mis padres. Que eran los que pagaban tus conciertos. Los que pagaban tus discos. Tus pósters. Todo lo que salía tuyo. Que gastaban gasolina. En llevar malos sitios. Y vienes a decir que anormales. No, chicos. Nosotros no somos anormales. Revísate. Pero con los anormales. Bueno. Ahí vieron. Vieron a esta muchacha que está muy molesta. De hecho, la directa es de cuarenta y pico minutos. Y es disparándole a Israel. Porque además. El esposo de esta muchacha. Toca guitarra. En el grupo de Israel. Vamos a empezar con el chisme. Vamos a empezar con el chisme. Organizadamente. Porque creo que se merecen. Un chisme organizado. Vamos a... Déjame un momentico. Ubicar aquí unas cosas que tengo. Y vamos a ver. Bien. Vamos a empezar. Primero. Esto empieza en el 2013. Esta narración empieza en el 2013. En el 2013. Con esta persona. Con esta fuente que tienes. Esta fuente. La persona que te cuenta todo esto. Lo conoce en el 2013. Exactamente. En el 2013. A los artistas en Cuba. Se les... Por alguna razón. Que no la sé. Se les exoneró. De pagar impuestos. Dejaron de pagar impuestos. Ese año. No sé si es ese año. O a partir de ahí. Durante un tiempo. No tuvieron que pagar impuestos. Pero en el 2013. No tuvieron que pagar impuestos. Y con esos impuestos. Que no pagó Israel. En el 2013. También se graduó. La esposa. De Israel. Que se llama Islem. De la Universidad de La Habana. En un curso para trabajadores. De estudios socioculturales. Se graduó. En el 2013. Israel. Con lo que no pagó de impuestos. Le compró a ella. Un Kia Picanto. Un Kia Picanto. Un Kia Picanto. Esto es un coche. Un carro. Un auto. Yo no los veo en Cuba. Son todos Moscoscaya. O Moscovi. No Moscoscaya es un Moscovi. Sí. Pero no. Pero. Esos son más caros. Porque son. Son de los de turismo. Esto fue cuando se abrió. La. Cuando se quitaron las cartas. Cuando cualquiera. Se podía comprar un carro. Y cuando soltaron esos precios. Y increíbles. Que no sé. Cuánto le habrá costado. El carro a Israel. Eso lo podemos investigar. Luego. Un Kia Picanto. Un Kia Picanto. Se dijo. Lo que se manejó. Públicamente. Fue que Israel. El padre. El padre de la. Porque a todas estas. El padre. De la mujer. De Israel. Vive en los Estados Unidos. La novia de Joel. Vive en los Estados Unidos. ¿Cómo mantienes una relación? Teniendo a tu. A tu pareja en los Estados Unidos. Y tú. Porque ellos no van. Ellos van a los Estados Unidos. Venido. Bueno. Ellos han venido. Bueno. Ella viajara a Cuba. ¿No? No. La novia de Joel. Me imagino que viajara a Cuba. El padre. En el caso de Israel. La que vive. El que vive en los Estados Unidos. Es su suegro. Es su suegro. Que es. Bueno. Además. Según mis fuentes. Quien recibe parte del dinero. Que cobra Israel. Bueno. Vamos a. Entonces. En el 2013. ¿Cuánto. ¿Cuánto puede haber costado. Un Kia Picanto. En el 2013. No lo sé. Exactamente. Pero bueno. Podemos hacer un cálculo. Hay un intervalo ahí. Hay un intervalo. Entre lo que puede costar mínimo. Y máximo. Claro. Yo lo tengo. Lo tengo por aquí. Déjame ver. Que lo. Tengo por aquí. Aquí está. El Kia Picanto. Los Kia Picanto. Esto es. Estos son los precios. De los Kia Picanto. En el 2020. En el 2020. Después de haberle rebajado. Un 10%. Estos son precios. En dólares. Esto es lo que cuesta. Un Kia Picanto. Madre mía. Un Kia Picanto. El más barato. Cuesta. 28 mil dólares. Uno del 2008. Del 2008. Y el más caro. Cuesta. 42 mil dólares. Ojo. Y del 2011. Y estos son del 2011. Que tendrán kilómetros y millas. Pero además. Lo más gracioso es que justo. Yo tengo aquí. Un. Un. Un estudio. Un. Un. Un artículo. Que del 2013. Exactamente. De. Septiembre. Del 2013. Que habla. De lo difícil. Que es comprarse un carro. En Cuba. Pero Israel se compró uno. Es así. Así. De fácil. Estamos hablando de Israel. El hombre. Que le. Que. Que es. La. Cara. De la legalidad. De la revolución. De que todo lo que hace es bueno. Que todo lo que hace está bien. Estamos hablando. De Israel. Y esto es. La odisea para comprar un carro. En Cuba. Dice. Esto es de Fernando Rasberg. Fernando Rasberg. Es el. Corresponsal. De la BBC. En Cuba. O de la CNN. Creo que es de la BBC. En Cuba. Y que es. Lo más oficialista que hay. Vaya. Fernando Rasberg. Es Rafael Serrano. De la BBC. Y dice. La odisea se inicia. Con la carta. Una autorización del gobierno. Para que el concesionario. Pueda venderle. Uno. Con cien mil kilómetros. Rodados. Los carros. Que te compras en Cuba. No son nuevos. No son cero kilómetros. Son de. Más de cien mil kilómetros. Rodados. Para tener la carta. Hasta un cubano. Deberá. Deberá demostrar. Que tuvo suficientes ingresos. En divisa. Por lo cual. Necesita. Otra carta del banco. Certificándolo. Los campesinos. Los trabajadores. Por cuenta propia. Y la mayoría de los médicos. Quedan excluidos. Aunque demuestran solvencia. Estamos hablando del dos mil trece. La época en que Israel se compró su carro. Sin embargo. Desde abril. El gobierno cubano. Ha dejado de vender automóviles. A los ciudadanos autorizados. A comprarlos. Por razones. Que no han podido. Que no han sido explicadas. Pero como consecuencia. Se cerró. El único mecanismo. Por el cual. Un cubano. Podría adquirir un vehículo. Usado. Moderno. La otra opción. Es comprarle a un particular. Por lo que. Para lo que hace años. Se eliminó el requisito de la carta. Sin embargo. Ese mercado. No resulta muy atractivo. Porque se venden carros. Desde los años cincuenta. Y toda. Bueno. Todo lo que sabemos. Pero sin embargo. Para él. No. No. Eso no. No. No tuvo ningún tipo de dificultad. Él se lo compró a su mujer. Y no pasa. Absolutamente. Nada. Y atención. Se lo compró. No fue una asignación. Esta. La fuente que tenemos. Que es sumamente cercana. A este señor. Nos dice. Que compró el coche. Con el dinero que se ahorró. De los impuestos. De los impuestos. Que no cobraron. Que la dictadura. Decidió. No cobrarle a los artistas. En el 2013. Ahí podemos hacer un cálculo también. Yo puedo hacer un cálculo perfectamente. Porque estoy loca por hacer un cálculo. Hemos estado. Hemos estado preguntando. ¿Cómo se cobran los impuestos en Cuba? Bueno. A los músicos. A los artistas. Según he ido averiguando. Porque nadie. Tampoco sabe. Tampoco la gente. No tiene mucha idea. De cómo le cobran los impuestos. Pero según. Según lo que. Lo que he averiguado es. Se llega a un acuerdo. Con el artista. Y la empresa. Que te. Que te representa. Porque como ustedes saben. Los artistas no se pueden representar a sí mismos. Tienen que ir a través de una empresa. La empresa que te representa. Te dice. Vamos a cobrarte. El 20% de impuestos. Y la ONAR te cobra. Un 5% de impuestos. Estas fueron exactamente las cifras que me dieron. Un 25%. A medida que tú vayas ganando más dinero. Tú tienes que. Hacer un. Es progresivo. Ajá. Una cosa que se llama decrecimiento. Ellos lo dicen. Crecimiento. Que es. Si tú ganas más de una cantidad. Pagas el 30. Si ganas más de otra cantidad. Pagas el 35. Y así hasta llegar al 45%. Exactamente. Mira. Déjame leer. Este super chat de Albert Hernández Santana. Que dice. Kia Picanto. 2011. En el 2013. Estaban a 40.854 dólares. Efectivamente. Además sobre eso. Hemos hecho el cálculo. Vamos a ver. Señores. Buena Fe. Es un grupo. Que ha hecho. Bueno. Que ha hecho un montón de dinero. Y se va a poder ver posteriormente. Por los grandes gastos que tienen. Que también se lo chivatearon a Roberto. También tengo en qué se gastan el dinero. ¿Cuánto cuesta la bandería de los niños? Digamos que tienen un alto nivel de vida. Muy alto. Alto nivel de vida. Lo que a mí me llega a pensar. Me llega a la. O sea. Yo llego a la conclusión de que esta gente. Debe de estar en el porcentaje mayor que pagan los artistas. Es decir. Un 47%. 45. 45. 45%. Si. Teniendo el 45%. Sabiendo que ellos pagan para. Para el Estado. El 45%. De los impuestos. Podemos. Vamos a pensar que son legales. Porque pues. Estamos pensando que ellos. Declaran todo. Lo que ganan. No, no. Aparte. No, no. Eso es obvio. Pero podemos hacer. Una. Un acerca. Un acercamiento. Sobre lo que. O sea. Si se supone que en el 2013. Le perdonaron unos impuestos. Y con ese dinero. Compró un coche. Vamos a decir. Que solo compró el coche. Que no compró más cosas. Basándonos en ese dato. Si el coche costaba 40.000 dólares. Entonces deducimos que. El 45% son los 40.000. Es decir. Podemos calcular el 100%. Lo que él ganó en el 2013. ¿Qué fueron? 85.000 dólares. O 100.000. 85.000 en base a este coche. Es decir. Eso es lo que ellos. Hubieran declarado. Lo que declararon en el 2013. Vale. Y suponiendo que. Solo compraran el coche. Con el dinero de los impuestos. Que le perdonaron. Porque pudieron haber comprado la paladar. La casa que luego compraron. Pero en base a eso. Sería un cálculo de 85.000. Mínimo. 85.000 dólares. En Cuba. En el año 2013. Calculando eso. Ya podemos imaginarnos. Ese nivel de vida. Que tiene Israel. Que no es. Ese que él dice. Que él es con un cubano más. No. No es. Un cubano. ¿Cuántos cubanos ganan? En A. A es. Oficial. 85.000. Porque luego. Si en España. Hay economía sumergida. Yo no quiero imaginarme. La. La. La economía sumergida. Que hay. En Cuba. ¿Cómo? O sea. ¿Cómo paga? O sea. Estoy segura. Que conciertos. Se han pagado. Con bolsas de basura. Y no. Llenitas. Y además. Esto es sin contar. Un cambalache. Que les voy a contar ahorita. Que hizo cuando el cambio de dinero. Y otro cambalache. Que hizo. Cuando. En los conciertos que se dieron. Para el Alba. Los conciertos que se dieron. Para el Alba. Aquellos conciertos. A los que fue. D. Seme Bueno. Israel Roja. Si no me equivoco. Que pijo. Ochoa. Fueron una pila de músicos. En esa época. Y ahí se hicieron unos cambalaches. Importantes. Porque ellos les pagaban en bolívares. El bolívar estaba a un precio. En. En. Entonces ellos cambiaban. Los bolívares. En dólares. En Venezuela. Pero. Ellos se lo cambiaban. Como a cambio cubano. Bueno. En esa movida. Ellos se metieron. Ahí hay casas. Varias casas. Hay compradas ahí. Y no solo. De él a él. Pero bueno. Vamos a un chisme. Calentico. Uno de sexo. Que es de los que les gusta a ustedes. Uno de tarros. Uno de. De cuernos. Uno de. Infidelidades. Esto también te lo comentó. Esta garganta profunda que tenemos. Ese también es. Una de mis fuentes. Ustedes saben quién es. Cristina Escobar. No tengo ni idea. Bueno. Cristina Escobar es esta muchacha. Ahora. Esta es Cristina Escobar ahora. En el 2020. Después de 2020. Esta es Cristina Escobar. Ahí la vemos con su Apple Watch. Pues del montón montón. Ahí la vemos con su Apple Watch. Y con su teléfono iPhone. Las dos cosas. Y del bueno porque tiene las tres cámaras. Sí, las tres cámaras. Un iPhone 13. Esto es de ahora. Y oye, yo loca por tener el Apple Watch. Y esta mujer lo tiene ahí en Cuba. Exactamente. Exactamente. Yo también quiero ser así de humilde, Robert. Ella es Cristina Escobar es la oficialista. La periodista oficialista por excelencia en estos momentos. Que además fue una que se paró cuando lo del 11 de julio. Y como que le disparó a Díaz Canet diciendo que había que dejar que la gente informara y todo. Pero todo eso estaba cuadrado. Eso es como, bueno. Es como esas cosas que pasan. Que la gente se para y habla, y habla, y habla. Y todo el mundo dice, oh, qué duro lo están metiendo. Pero al final todo está cuadrado. Esas cosas. Ya eso ha pasado varias veces. Bueno, Cristina Escobar. Vamos a ver este chismecito de Cristina Escobar. Resulta que Israel, según me dicen, según mis fuentes. No, no, no. Sí, sí, se escucha bajito. Me están diciendo algunos. Según mis fuentes, me dicen que Israel tuvo una relación con la periodista Cristina Escobar. Israel va de guapo por la vida. Israel en sus entrevistas que dio al principio de su carrera. Decía que mientras los demás estaban hablando de química y física y esas cosas. Él estaba hablando de guapería y esas cosas. Él es guapo. Parece que después que se metió a trovador, dejó la guapería en la esquina. Israel tuvo una relación con Cristina Escobar, que nació en el Festival Internacional de la Juventud y los Estudiantes, que se celebró en Rusia en el año 2017. Voy a ponerte a Cristina Escobar en el año 2017, que no es lo mismo. A ver si mejoró algo, porque si no, tremendo mal gusto. Que no es la misma de ahora, la verdad. En aquel momento estaba un poquito mejor, pero usted sabe que la burguesía engorda, suele engordar. Vamos a ver un momentito a Cristina Escobar en el 2017. Hola, qué tal, buenas tardes. Un gusto hacer este contacto informativo. Buenas tardes para Cuba, pero ya buenas noches para Rusia. Ya pasan las ocho de la noche aquí en esta ciudad. Un poco de frío esta noche. Y lo que ven detrás es la Plaza Medalla. Un lugar central. Bueno, ya, eso no nos interesa. El caso de esta Cristina Escobar en el año 2017 estaba un poquito mejor. Estaba más jovencita, más flaquita. Todo estaba mejor. Pero bueno, el caso no es ese. Y saber puede tener más gusto. Eso no es un problema nuestro. El caso es... Tampoco es un portento, ¿eh? No, por supuesto. Y tiene una bestia boca. Y eso sí lo digo con conocimiento de causa. ¿Así? Eso es bajo tu experiencia. Bajo mi experiencia, porque lo he entrevistado. Lo he tenido a esta distancia, más o menos a la distancia que se tiene un entrevistado. Y he tenido que estar así. Luchando el aliento. Huyéndole al aliento. Lo digo así que me quede nada por dentro. Esto es mi experiencia. Esto es verdad. Cuerda viva. Y no le invistaste a un chicle o algo. ¿Qué sé yo? ¿Cómo me han invitado a un chicle en el INC? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa a ti? Eso es contra la revolución. Bueno. Y él tuvo una relación con Cristina Escobar. Que nació en el Festival de la Juventud y los Estudiantes en Rusia hace cuatro años. En el año 2017. El marido de Cristina Escobar se enteró. ¿Y? ¿Se enteró? ¿Y sabemos cómo se enteró? Bueno, se enteró porque se enteró a quién se dijo. Pero no los pilló in situ. No, no, no. ¿Fue que alguien le chismeó? No, porque ella estaba en Rusia. El otro estaba en Rusia. El otro también estaba en Rusia como parte de la delegación. Y los cubanos, que no son chismosos ni nada, cogieron y se lo soltaron al marido. Se lo deben haber dicho al marido. Y cuando regresó a Israel, el marido se le apareció en casa de Israel. Esto es, según mi fuente, pero esto es conocido. A buscar bronca. ¿Y qué ustedes creen que hizo Israel? Es guapo. Es bárbaro. Es que con 15 años nada más que hablaba de cosas de guapería. Mientras los demás estaban hablando de física. Yo estoy convencida de que se enfrentó. O sea, se fue para allá y luchó por el amor de esta señora. No, todo lo contrario. Israel no salió. La que salió fue la mujer de Israel. La mujer de Israel, la cornuda, la que le habían pegado los tarros tanto como al marido. Y salió, como al marido de Cristina Escobar. Y salió a hablar con el marido de Cristina Escobar y a decirle, oye, brother, aquí están mis hijas. Esta discusión, llévensela a ustedes para otro lado, que no sé qué. Y se aplacó todo. El marido de Cristina Escobar, cornudo pero contento, cogió y se llevó a Cristina Escobar fuera de Cuba. Y estuvieron varios años viviendo fuera de Cuba. Para alejarla del amor que sentía por este hombre. Claro, para alejarla de las tentaciones. Porque ella le debe haber dicho que no fue culpa de ella. Que Israel es muy insistente. Y con ese olor profundo que tiene en la boca. Pues para que le huela mal, tiene bastante éxito. Porque a mí no se acercaría, te lo digo. Pero hay mujeres a las que les gusta ese olor. No, yo creo que lo que les gusta es esto, mira. Bueno, pero si a Cristina Escobar no la hace. Mucha falta. Cristina Escobar estaba bien, bien. Nada, nada. Te digo que una persona sea periodista. Tampoco hay que acercarse mucho. Claro, que una persona que sea periodista no quiere decir que tenga buen gusto. Mírate a ti, tú eres periodista y estás conmigo, casada. Así que imagínate tú. Bueno, pues. Mira, pero a mí me llama la atención. Y me hago una pregunta, Robert. Porque el marido de esta señora, Cristina, se la llevó fuera a vivir, ¿no? Para, bueno, pues. Para olvidarse de este trauma, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó con la mujer de este hombre? De Israel. No, la mujer de Israel lo aguantó todo. Es así. Ahí sí hay dinero. Es decir, ahí sí hay un interés. O sea, ya no cambió la comodidad que él le ofrecía, ¿no? Por unos cuernos total. O sea, unos cuernos se pueden llevar bien. Total, sí. La él nunca está en la casa. En un fia picanto y qué sé yo. Y en una buena casa. En un fia picanto que todavía ella tiene, que quiere vender, por cierto. Pues si alguien está interesado. En una buena casa, bueno. Una paladar que está a nombre, que está, que la administra ella. Ella y su mamá. Todos, todos. Voy a hablar de eso. Todavía voy a hablar de la paladar y voy a hablar de todo. Ahora vamos a ver. Tengo la lista de gastos de Israel. Porque debe haber alguna canción. Yo no sé, porque yo no oigo las canciones de Buena Fe. Pero debe haber alguna canción que hable de que él es un hombre de pueblo. Que él es un hombre de calle. Que él es un hombre. De la litosis. Exactamente. Que por eso le huele la boca. Porque no tiene ni para comprar ese pastediente. Ese tipo de cosas. Me imagino que debe haber. Porque si no, 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 no vende. Bueno, pues este hombre de pueblo, de calle, este hombre de tranquilo, este hombre simple, humilde, de los humildes y para los humildes. Y era un presupuesto bastante importante para atender a su familia. Por ejemplo, la guardería de los niños. Que tiene tres. Tiene tres. Tiene dos niñas con esta muchacha que está casada ahora. Y una, un niño mayor con otra muchacha que se llama, que era cantante también, que se llama, ahora no me acuerdo. Era una cantante. Son tres hijos que tiene que mantener. Mira, una cosa, antes de que sigas con el, con, con el chisme, somos mil doscientas cuarenta personas en YouTube. Muchísimas gracias. Y en general somos mil trescientas veinte personas. Y seiscientos quince likes, por favor, den like. Den like, caballero, por favor. Den like y seguimos con esto. Nomás sacarle el cartel ese que está molesto y que le molesta tanto. Y si le pongo el audio, les molesta más todavía. Y compartan. Compartan y den like. Esto se pone bueno, esto está empezando todavía. Bueno, son tres crías y tienes el precio de la guardería, pero, oye, pero la educación en Cuba no era gratis. La educación en Cuba es gratis para todo el mundo. Pero no, las escuelas no son magníficas porque está pagando Israel. No van a ir a cualquiera escuela. Están amenazados por nosotros, los terroristas de Miami. Los niños no pueden ir a cualquier escuela, les caen a piedra. Cuando se entere de quiénes son hijos, imagínate tú el bullying que le hacen a esos pobres muchachos. ¿Y pagando se lo quitan? Bueno, pagando van a una guardería. De todas formas, una guardería. Estos niños todavía no están en la escuela. El que está en la escuela, que ya es mayor, ese no, ese es hijo de otra que no, no sé si le pagan la guardería o le pagarán una, pero ese ya es mayor. Pero lo que hay que pagar es la guardería. La guardería de las niñas cuesta 80 dólares por niño. ¿Al mes? En Cuba, estamos hablando de Cuba, 80 dólares al mes. 240 dólares al mes, señores. Estás contando un niño que no tiene que ir a la guardería. En realidad son 160 dólares al mes. Ah, ¿el niño qué? El grande no tiene que ir a la guardería. Si es mayor de 18 años, no creo que lo lleven a una guardería. Ah, es mayor, es mayor de 18. Bueno, no sé si es mayor de 18, pero no va a la guardería, ya es grande. Vale, 160 euros. Los cumpleaños de las niñas antes del COVID, que había cumpleaños de las niñas antes del COVID, y los hacían a todo trapo, a todo trapo, siempre en lugares alquilados, ranchones, en piscinas, en piscinas en Baracoa, fíjense, tengo hasta dónde, en playa, por esa zona por ahí. Los payasos. ¿Para libre? No, espera, espera. Los payasos, los payasos de la fiesta, nada más que los payasos, cobran mínimo 200 dólares. Pero Israel no se... Madre mía, voy a ser payaso en Cuba, ¿en serio? Es verdad. Israel no se conformaba... Te has perdido una carrera, Roberto. Bueno, pero yo lo estoy diciendo... Importante, payaso contrarrevolucionario. Yo lo estoy diciendo internacionalmente, yo soy un payaso internacional. Los payasos nada más cobran 200 dólares, pero Israel no solo contrataba a los payasos. Israel contrata el paquete completo, que incluye barra libre para niños, de bebida, barra libre para niños y barra libre para adultos. Que se deben de poner finos, ¿no? A ron, bosca y todo eso, ¿no? Se besa y ese tipo de cosas. O sea, incluye ranchón, incluye lechón asado, así como les gusta a los cubanos, el mamífero nacional. Y además de eso, todos los años o varias veces en el mismo año, se van de vacaciones a México o a España, a Europa. A México principalmente porque la esposa tiene que ir a renovar la visa que tiene de los Estados Unidos. Ah, vaya, no la vaya a perder. Claro, no vaya a ser que la pierda porque entonces sí es un problema que volverla a conseguir. Es muy difícil que te den, ya que te den una visa es difícil, imagínate tú, perderla y volverla a conseguir. Ese es con respecto al varo, al dinero. Bueno, te voy a decir que parece que está en Haya Lía preparando esos súper cumpleaños. Porque yo los cumpleaños más extraordinarios que he visto, los he visto en la comunidad latina de los Estados Unidos. Oye, sus camas elásticas, piscinas. Ah, eso también, eso también tiene los cumpleaños. Bufé libre, piscina. Alcohol, es que parece que están en Estados Unidos. Es más, espérate, déjame revisar bien lo de los cumpleaños porque quiero dar todos los detalles. Los cumpleaños tienen exactamente payasos, contratan el show, la compañía completa incluyendo bufet de cumpleaños, cerdo entero asado, paque inflable, barra abierta de bebidas tanto para niños como para adultos. Y bueno, en varias ocasiones se han ido de vacaciones a México para que la mujer le renueve la visa. Pero no crean que solo Israel es el único zorrín de buena fe. Siempre en el grupo está el calladito, el que parece bueno que al final las mata callando. Bueno, pues el calladito, el calladito es candela. En 2012, Joel, el callado, el que no habla, el que no aparece en ninguno, el que nada más que se toca eso. Y todo el mundo dice, pero ese niño es medio bobo. Buena fe, son dos o es uno. Bueno, pues no, el niño no es bobo. En el 2012, Joel se compró una casa en el Sevillano, exactamente en Juan Delgado 676, entre Freire Andrade y Arangure. ¿Eso dónde es? ¿En La Habana? En el Sevillano, en La Habana, en Cuba, en el reparto sevillano. Bueno, eso es por ahí, por la víbora. Bueno, ¿para qué te voy a decir? Tú no sabes dónde. El reparto sevillano. Esa casa la remodeló, lo remodelaron los padres de Yoyo Ibarra. ¿Quién cojones es Yoyo Ibarra? Bueno, vamos a ver a Yoyo Ibarra. Que no tiene mucho que ver en esta historia, pero que bueno, es un detalle que también debemos tener. Porque igual en algún día hay que investigar a Yoyo Ibarra, porque esta es la casa de Yoyo Ibarra en Cuba. Yoyo Ibarra es un músico, músico, que según me cuentan, mi fuente, es malísimo como músico. Pero sus padres son muy buenos diseñadores. Y en realidad los que tienen el dinero, el barindegui, son los padres que le hacen las casas a toda la alta sociedad de la farándula en Cuba. Israel, los bambam, el otro, el otro. Y con el dinero le han comprado una cartera de músico a Yoyo Ibarra, pero en realidad él es muy malo. Pero es entusiasta, que eso es importante. Miren la casa que se gasta Yoyo Ibarra en Cuba. Échense el apartamento. El chavalín, ¿no? Miren el apartamentico que tiene el nené. Oye, hay gente en Miami que lleva 20 años que todavía no tiene un apartamento así. Miren esto. Feliz Navidad, mi gente. Un saludo muy grande desde aquí. Estaba un poquito perdido porque tuve la bendición de convertirme en padre pronto. Voy a enseñar a Mateo, pero ahora no. Así que déjame buscar un fondo más Navidad. Ahí, Navidad. Navidad. Feliz Navidad, cabrón. Feliz Navidad. Ahí está. Ese es Yoyo Ibarra. Los padres de este señor le remodelaron la casa a Israel. A Joel. Dime. Mira, superchar de Yadi Dennis. Dice, lo de los payasos te puedo decir y confirmar que sí, porque mi mejor amiga y su marido son payasos y asistieron a uno de sus cumpleaños y regalan dinero. Mira cómo está Israel. Regala dinero. Mira, están preguntando que quién es ese muchacho exactamente. Es el hijo de los diseñadores de interior de la casa del bobo de Malafé. Que la casa luego la convirtieron en el restaurante que tienen. El restaurante se llama Melesios Grill. Ahora voy a hablar del restaurante. Pero bueno, la casa Israel la hizo el restaurante. Que aún hoy existe y lo pagó él. Todo eso lo pagó. Todo lo que hay en el restaurante, todo el diseño interior, todo el trabajo que se ha hecho dentro del restaurante, lo pagó él solo, completamente él. Y puso a su mujer, la que no se divorcia de él, y a su suegra, la madre de la mujer que no se divorcia de él, a pesar de que él le pega los tazos, con Cristina Escobar, según mis fuentes, a trabajar con ella. Error, graso, error. Ya el restaurante era malo, según me cuentan. A partir de que empezó a trabajar la mujer y la suegra, peor todavía. Pero como bueno, Israel al fin y al cabo no vive en el restaurante. Lo que quiere es mi página. Eso es para tenerlas entretenidas, Roberto. Para poder... Exactamente. Nada, no hizo caso y siguió. De todas formas, otra propiedad, Israel maneja, Israel es inteligente, Israel sabe que los bienes raíces es la mejor inversión. Israel tiene un apartamento arriba de su apartamento. Justo arriba de su apartamento. Ese apartamento que tiene Israel arriba de su apartamento, lo compró... No, del restaurante. No, 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 no. Tiene un apartamento y arriba tiene otro apartamento. Él vive en un apartamento y arriba tiene otro apartamento que se compró, donde no vive nadie. Es un apartamento que tiene para fiestas. Para fiestas y para changas. También la suegra tiene una casa donde tampoco vive nadie. Que la tienen ahí para tenerla, para quilarla, no sé, para qué será. Esta es la información que me da mi fuente. Pero la muchacha que está completamente molesta con Israel por todo lo que pasó con su esposo y por todo, también habla de eso. Y dice... Creo que es esto, sí. Vamos a verlo un momentito. Escuchen lo que dice ella. Yo lo voy a dejar aquí, en Ninsala. Y el que quiera que lo comparta. Y que llegue a donde tenga que llegar Israel. Porque a ti nunca te ha faltado nada desde que tú empezaste en la música. No se podían entrar carros en Cuba. Después de una época, tú trajiste el primero. El segundo no se podía entrar y estuvo dos años. Y tú lo pudiste sacar Israel. ¿Y tú te crees que tú eres igual que el pueblo? A ti la medicina no te falta. Da lo mismo que sea cubana o que sea de... De donde el embarco. La comida no te falta. Andaba buscando apartamentos para comprar. Hace unos años. Ah, Israel. Ah, Israel. Claro, en el apartamento de arriba de tu casa. Lo tienes amobladito y completo para fiesta. O para lo que tú quieras. Tu suegra tiene una casa también. Aparte. Y no sé si la compraste tú, pero los muebles sí los has pagado tú todos. Sí. ¿Tú te crees que un cubano no más puede hacer eso, Israel? Cubano que vive su salario. Que sí compra el pan que se lleva a la boca. Con lo que es su vergüenza. ¿Tú te crees que lo puede hacer? ¿En Israel? Coincide perfectamente lo que les acabo de decir con lo que dice esta muchacha. No se acaba aquí. Es decir, esto es el principio de todo. Israel después, o Joel después... Este es el cuento del cambio monetario. El cambio monetario. Pero déjame ver si antes del cuento del cambio monetario... Ahí que está. Aquí está. Aquí está. Ella habla de un carro que se compró y que no podía sacar. Israel se compró un carro. El que él tiene. Lo llevó de los Estados Unidos a Cuba. Y estuvo ese carro dos años en Cuba sin él poderlo sacar. De pronto, un día, él, Israel, Joel, Omar Franco, Liwamaría Evia. ¿Me suena a Omar Franco? Liwamaría... Omar Franco le acaban de dar un carro hace dos días en el show de Univista. Ah, está con Cuartucho. Exactamente. Y Cuartucho le regaló un coche. Un coche, un coche. Bueno, al más puro estilo de la dictadura. Bueno, pues, Israel, Joel, Liwamaría Evia, Omar Franco y dos o tres más, de pronto, un día, sacaron los carros que tenían en Cuba, que no podían sacar. Porque, bueno, porque las cosas son como son en Cuba. Con este carro, este carro, ese carro que Joel sacó, estamos hablando de, ahora estamos hablando de Joel. Ese carro que Joel, que también Israel sacó el suyo, pero Israel lo tiene él. Pero el carro que Joel sacó del depósito que trajo de los Estados Unidos, que estuvo dos años ahí, pero cuando lo sacó, lo vendió. Un carro que en los Estados Unidos le había costado entre 10.000 y, vamos a poner, entre 10.000 y 20.000 dólares, porque tampoco era un carro del año. Entre 10.000 y 20.000 dólares que le prestó Israel a Joel. Y Joel, ese carro, lo vendió en 125.000 dólares en Cuba. Por eso es que no dejan, o por eso es que la dictadura, esa es la justificación que pone la dictadura para no dejar a los cubanos traer carros desde los Estados Unidos. Importar carros desde los Estados Unidos. Y en Cuba lo vendió en 125.000 dólares. Y con esos 125.000 dólares se compró un Dodge Neon y un Peugeot de la renta de carros. Y ese Peugeot lo vendió también. Así que imagínense. Estás especulando con coches. Así que imagínense ustedes el dinerito que está haciendo el bobo, el bobo de Buena Fe. Otro de los negocios sucios de Israel y Joel. Cuando hubo el cambio monetario en Cuba, este que hubo ahora, el de ordenamiento. Esto fue un escándalo que ya me había llegado a los oídos. Cuando hubo el cambio monetario en Cuba, a ellos les debían un trabajo de 25.000 pesos cubanos. 25.000 pesos cubanos. Como ustedes saben, en el ordenamiento, una de las cosas que hicieron fue igualar el peso cubano al dólar para las empresas a nivel empresarial, a nivel estatal. Un peso cubano era un dólar para poder darle fuerza a ese peso cubano en el momento del ordenamiento. Ese reguero que armaron ellos. Bueno, pues ellos hicieron un cambalache porque ellos no son empresa ni un cojón. Ellos hicieron un cambalache y cambiaron los 25.000 pesos uno a uno. 25.000 pesos lo convirtieron en 25.000 CUC y en ese cambio ganaron 600.000 pesos cubanos. Es decir, casi, no casi no, más de medio millón de pesos cubanos en un cambalache que hicieron y se lo metieron ellos en los bolsillos. Y eso lo sabe todo el mundo en Cuba. Toda la empresa, todos los jefes de empresa, todas esas cosas. Eso es sabido porque yo me enteré y estoy aquí y me enteré, pero así. Ellos tienen cuentas personales donde guardan parte del dinero que les manda su familia. Es decir, el dinero que ganan. Tienen cuentas personales en los Estados Unidos que, según me dicen, la cuenta de los Estados Unidos está a nombre del papá de la mujer de Israel. Hombre, de él no puede ir. Eso está claro porque él no es ciudadano ni residente en los Estados Unidos. El que mantiene, el que maneja ese dinero es el suegro de Israel. Tienen cuenta en España y tienen cuenta en Argentina. Por lo tanto, averigua tú la cantidad de dinero que pueden tener esa gente en todas esas cuentas. Y una pregunta, Roberto. En Estados Unidos sabemos que es el suegro. Exactamente. O sea, probablemente. Según me dice mi... Según nuestra fuente, pues la persona que... Porque claro, al tener dinero en Estados Unidos lo tienes que declarar en los Estados Unidos. Entonces tienes que ser una persona que viva allí, que sea de allí, lo que sea. Exactamente. Mi pregunta es, ¿a quién tiene en Argentina y a quién tiene en España? Eso todavía no lo he podido averiguar. ¿Será que entonces todo lo que él ingresa en España lo deja en España? Es probable. O sea, todos los conciertos... No, probablemente lo haga también... O separar los beneficios. ¿Cómo debe de hacer eso? Yo me imagino que lo haga también a través de un testaferro, como lo hace Silvio Rodríguez. Date cuenta que Silvio Rodríguez cobra los conciertos después de impuestos. Silvio Rodríguez cobra un millón de euros limpios. Por ejemplo, un millón de euros limpios. Ya ese dinero que él está cobrando, el empresario se lo está pagando a él y el empresario le está pagando los taxes. Es neto. Exactamente. En ese mismo régimen... Huele a quemado. Espera un momento, quédate tú aquí y voy a mirar. A ver a las niñas, pof. En ese mismo régimen está Israel. Me imagino que hará algún cambalache con algún empresario que lo cobrará el empresario y él estará cobrando el dinero limpio. Déjenme ver un momento, señores, porque me preocupa eso. ¿Qué pasó? ¿Pero ya está? Bueno, nada. Vamos a... Ya estoy acabando con el chisme de Israel. En este viaje, este viaje, este viaje que van a hacer el miércoles, que por cierto, está cagado, cagado, está cagado. Lo ha cambiado tres veces, tres veces de lugar. Lo ha cambiado de... Un momentico, un segundo, señor. Bueno, nada, si de pronto explotamos, ya nos quemamos aquí, no sabemos. Hay un olor a quemado, no sabemos de dónde sale. Igual ya pasó, ya pasó. Ya no lo siento. En este viaje, como otras veces que se ha pasado tiempo sin viajar, él lo pide a las grandes esferas. No es que se lo den, no, no, es que él lo pide. ¿Por qué? Porque usa el argumento de, oye, me tienen que dar un viaje porque entonces la gente va a decir que aquí en Cuba no dejan viajar a la gente y no sé qué. Y así quitarse el cartelito de estar de parte de la dictadura. Ahora, esto me lo pregunto yo y se lo pregunto a mi fuente también, porque la fuente no lo sabe. Es. ¿Con qué visa están viajando en estos momentos? Porque España nada más que está dando visado de estudio o de familia. Entonces, ¿con qué visa están viajando Israel y Joel y todos los músicos? No lo sabemos. Igual con la visa que le dieron a Junio García Aguilera. De todas formas, para los que están esperando cuando llega Israel a Madrid, Lázaro Mireles, que yo sé que me estás viendo y si no me estás viendo ahora mismo lo vas a ver después. Lázaro Mireles, este mensaje es para ti. Espérate un momentico. Van, se van por la Terminal 3 de Cuba en el vuelo de las 7 de la noche, el miércoles. Hoy están saliendo a las 7 de la noche por la Terminal 3. Llegarán mañana por la Terminal 4, Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Barajas y 7 son, debe llegar como a la, entre las 10 y las 12 del día. Ahora mismo no recuerdo. Haz el cálculo, si sale a las 7 son 8 horas y media y hay que sumarle 6 horas, ¿no? Esa es la hora porque yo salía en ese vuelo cuando venía a Madrid. Llegan sobre las 12 del día, más o menos. Pero es, o sea, si no dan visa, ¿no? Para trabajar de estas culturales, pero no te das cuenta que también otros están saliendo. Y aparte de Junior, que se supone que el gobierno le ayudó y todo eso, no me refiero a Junior. Es que aparte de Junior hay un montón de artistas que han ido y han salido, además para ir de conciertos a Madrid. Toda esa gente necesita también visa. Obviamente hay un acuerdo entre el régimen y el gobierno español para que esa gente pueda entrar. Exactamente, exactamente. Ah, no hay más. Les había dicho de hablarles de... Probablemente porque la dictadura se lleve un buen porcentaje de ese dinero. Le interesa a la dictadura que sus artistas trabajen fuera. Por supuesto, sí, porque en Cuba no ganan la cantidad de dinero que pueden ganar en un concierto en Madrid. Siempre y cuando no se meta Lázaro Mireles por delante, que yo sé que ya está. De todas formas, les dije que les iba a hablar del restaurante de Israel. El restaurante de Israel se llama así, Melesios Grill, un suculento templo al mamífero nacional. Quiero que se fijen en un detalle. Esto es un reportaje de... Oncuba. Oncuba. Oncuba, cuando hemos visto a Oncuba hace muy poco tiempo hablando de emprendimientos en Cuba. ¿Quién ha hablado con Oncuba de emprendimientos en Cuba? Un video que hemos visto hace tres días. La de Zaili. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Oncuba le hace en el año 2014 un reportaje al emprendedor Israel Rojas. Porque no se lo hace al músico, se lo hace al emprendedor Israel Rojas. Y habla de lo magnífico que es su restaurante, de lo difícil, de lo fácil que es hacer un restaurante en Cuba. Búsquenlo. Melesios Grill, un suculento templo al mamífero nacional. De lo fácil que es. Sí, de lo fácil que es hacer un restaurante en Cuba. Que bien, que ellos lo que se dedica, a lo que se dedica. Es el restaurante. Déjenme ver porque tengo aquí la... que en el que vive Eduardo de Elano. ¿Te acuerdas unas declaraciones que hizo en Navidad? Que nos las hizo a nosotros en una entrevista, en una conversación telefónica que tuvo con nosotros. Donde dijo, yo no lo sé. Yo solo sé que en mi mundo, en mi Cuba, en la Cuba en la que yo vivo, hay cerdo, vivo bien, viajo y no tengo problemas. Claro, es que en esa misma Cuba vive Mala Fe. Vive Eduardo de Elano. Vive Eduardo de Elano y vive todo el mundo que de alguna manera le hace la pelota a la dictadura, señores. Exactamente. Aquí está. Estas son las fotos del restaurante de Israel. Miren, aquí no hay periodo especial, aquí no hay dificultades, aquí no hay bloqueo. Aquí hay de todo. Aquí hay absolutamente todo. De salsita y todo. Sí, sí, sí. Es por eso, por eso, cuando nos encontramos a un opositor que le da una entrevista a un Cuba y habla bien, o dice que el problema en Cuba es el embargo, que el problema es no seguir echándole la culpa al gobierno, que el problema es saberse hacer más grande que las dificultades, es por eso que nos suena sospechoso, porque en Cuba no me hace una entrevista a mí, se los puedo asegurar. No me hacen una entrevista a mí, no le hacen una entrevista a Otahola, nunca le han hecho una entrevista a Otahola o nunca le han hecho una entrevista, vaya, vamos a poner a Rosa María para allá, o vamos, no irnos a los extremistas que somos nosotros, vamos a poner a alguien de centro. No, Otahola no hace eso. Otahola hace entrevistas a gente que va a hablar bien del gobierno, porque a Otahola los amenazaron con censurarlos, los amenazó Díaz Canel con censurarlos. Dijo aquí los que digan que censuramos y aquí todo el mundo censura. Es por eso que uno tiene que saber, uno, cuáles son los límites de la expresión, cómo uno tiene que expresarse para no dar pie a lecturas extrañas o para no ser pasto de malas interpretaciones. Si tú ves a un opositor o a una persona que se dice opositor saliendo por un Cuba y diciendo es que el principal problema que hay en Cuba es que vivimos en un país bloqueado y termina esa oración diciendo es que no podemos seguir echándole la culpa al gobierno, tenemos que salir adelante y si salimos adelante por nuestros propios medios nos daremos cuenta de que Cuba va a ser el país del emprendimiento. Esa persona, queriendo, sin querer, sin saber, no me acordaba, no lo sabía, he cambiado de parecer, pero esa persona está haciendo el discurso del gobierno, el discurso del régimen, el discurso de la dictadura. Es así que lo haya querido decir, que haya sido a favor, que haya sido a propósito, que haya sido un lapsus, ya es otra cosa. Pero el hecho, la cuestión que está es que hay una persona diciendo esto en on Cuba como mismo Israel está diciendo lo mismo en on Cuba. Ahí está, esto es lo que tenemos. Hasta aquí tengo más. Mira, Gadi 2016 comenta el ministro de Exteriores de España es afín. Eso es verdad, nos los mandó y te mandé una cosita que me mandó Gadi. Ajá, sí, 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 eso lo vamos a estudiar, vamos a ver qué fue lo que nos mandó Gadi y vamos a hablar de eso más adelante. Buena fe en concierto en Madrid, que están cagados, están cagados, lo han cambiado como tres veces. Pero además, dicho por la fuente, por la fuente, la fuente ha dicho, está que se caga por los pantalones. Exactamente. Está que no puede del miedo, que le aterroriza la idea de que los cubanos que viven en España vayan a hacer una manifestación en frente de su local. Y esa es la razón, señores, por la que lo están cambiando los locales y las fechas continuamente. Primero era en un local que se llamaba Cover o Cover o no sé qué, una cosa muy rara que ni lo conozco. Después lo cambiaron a este local, que se llama Story Life, que ayer todavía no había, el concierto es domingo, y ayer todavía no había entradas, no estaba nada puesto a la venta, no estaba nada. Hoy ya pusieron las entradas a la venta, aquí está. Este es el lugar, concierto de Buena Fe en Madrid, domingo 23 de enero. En Story Life, Madrid. En Story Life cuesta 20 dólares. Aquí viene una descripción con una mierdita aquí que habla de ellos, toda la bobería esa que dicen. Y hay una, un dejar un review aquí en amarillo. No sé si es este aquí o está un poquito más para abajo, pero lo hay en la página original, lo hay, dejar un review. Yo intenté dejar un review hoy, no lo pude hacer, pero bueno, no sé si es porque soy yo o porque algo pasó mal o lo que sea, pero se puede dejar un review. Hagamos el intento, yo creo, de dejar un review. Lo que pasa es que el review, me imagino que es después del evento, por eso no podrás dejarlo, porque no se ha dado el evento. Cuando se dé, tú dirás, bueno, pues la organización estuvo bien, me gustó, cantó fatal, no sabe cantar en directo, que me devuelvan el dinero, etcétera. Pero debe de ser después de que pase. Yo no puedo hacer un review de un hotel que he reservado, lo tengo que hacer después de mi estancia. Bueno, tienes toda la razón. Entonces, como no se puede dejar un review antes del evento, entonces lo que hay que hacer es ir ahí al evento y nada, expresarnos libremente, porque vivimos en un país libre, estamos en un país libre, estamos en una ciudad libre, en Madrid, domingo 23 de enero, este domingo 23 de enero, a las 19, dice ahí, tú ves mejor que yo. Estoy a las 7 de la tarde, el 23 de enero, domingo, a las 7 de la tarde, cuesta, es que estoy justo en la página, cuesta 20 euros, que son como 23 dólares, y bueno, pues estoy leyendo la descripción que hace la misma sala. ¿Qué dice? Vale, dice, el grupo musical cubano Buena Fe es originario de la provincia de Guantánamo, pero este 2020 hace las maletas y se va. Sí, aquí pone, pero este 2020. Bueno, será que lo escribieron en 2020, pero bueno. Hace las maletas y se va de gira por España. La formación surgió en 1999 y está compuesta por Israel Rojas, el compositor de todas las canciones y en la voz líder, y Joel Martínez, el bobo, ¿no? No lo pone, pero entiendo que es el bobo que tiene cuatro casas y especula con coches en Cuba. Eso se les ha olvidado ponerlo. También está a cargo de la guitarra acústica y es la segunda voz. Vale. La originalidad y el contagioso ritmo de sus temas es lo que los ha llevado tan lejos. No te pierdas la oportunidad de escuchar las canciones de los artistas en directo. El dúo une su talento con el único fin de crear e interpretar una... Yo pensé que iba a decir, con el único comemierda que se quiere juntar con ellos. No, con el fin de crear e interpretar una música que emocione a sus oyentes. De todas formas. Que no sean anormales. Han ganado una serie de premios en reconocimiento a la increíble labor que están llevando a cabo, como el premio a la mejor banda de la Nobel, ¿qué es eso? Y el disco más vendido. Eso debe ser premios en Cuba, ¿no? Sí, premio a la mejor banda de la Nobel. Ah, sí, con ahí. Dice, claro, dice, en el evento más importante de la industria discográfica cubana o el premio al mejor disco pop fashion, el conjunto musical está rompiendo todos los estereotipos del panorama sonoro actual. Joder, ¿eh? Lo ponen, han inflado bien, bien la presentación, ¿eh? Uniendo influencias de trova con mezcla de ritmo como el rock, el pop, huaracha, que no sé lo que es, ritmo y flamenco. ¿Flamenco? ¿Ellos tocan flamenco? Bueno, no sé. Entre otros. Que yo sepa, no. Ya. Y nada, poco más comentan. Para quien sepa es, para quien quiera ir a investigar o meterse en la página es Story Life. Es Story Life. Punto, ¿cómo? Punto algo. Bueno, nada. Y mira que va gente bien. O sea, es una sala maja, ¿eh? O sea, no está mal. Tiene buena cartelera. Sí, sí, sí. No, no. Y creo que iban a dar un concierto también en Valencia. Creo que es un día antes, creo, en Valencia. Creo que es el 22. Y esto lo leí ayer, hoy estaba buscando, pero no sé si es viejo. Que iban a dar un concierto en la sala Galileo Galilei o Clamores. Que es la misma sala. Un día se llama Galileo Galilei y otro día se llama Clamores. O a una hora se llama Galileo Galilei y a otra hora se llama Clamores. Dice mi Habana, si lo siguen cambiando no va nadie. Es que tiene el caguete tan grande, de verdad, que creo que le compensa que vaya menos gente. A mí me encantaría, porque manifestarse en este país es algo súper legal. O sea, no pasa absolutamente nada. Tú te plantas ahí en la puerta y cuando pasa le dices, ¡ay, mentirosillo! ¡Ay, especulador! ¡Ay, amigo de la dictadura! ¿Me entiendes? Y que la gente vaya pasando y que se vaya informando la gente. Y él no puede hacer absolutamente nada, señores. Exactamente, mira, aquí estoy aquí con algunos comentarios. Dice Alensei Gómez, mala fe cantan flamenco, Dios. Sí, yo me acabo de enterar ahora. Están locos por cantar, por Dios, están locos por cantar. Y sigue diciendo... ¡Me paro, lio! ¡Elimina! ¡Elimina!